¿Qué fue mi gente? Por aquí estamos humildemente en otro segmento de Jujua con el Cartelú, un programa carteluito, rapidito y aquí como quedó, quedó aquí nada descuadrado. Y aquí tengo a mi lado a mi pana. Pedro Alanda de Trabuco, Llanero, compadre. Gracias por la invitación, mi hermano, y por pasar por mi casa. Ah, humildemente, compadre. La gente humilde con la gente humilde se entiende y va a estar adelante. Así es, mi hermano. Queremos para ayudarnos, compadre, porque si no, ¿dónde vamos a quedar? No, bueno, así como cuando fuiste, la misma humildad, cuando fuiste a Chile y te recibimos con los brazos abiertos, mi hermano, por aquí también. Gracias. Estamos a la orden humildemente por acá, compadre. Y compadre, Pedro Alanda es oriundo de... Villa de Cura, Estado de Aragua, municipio de San Luis Rey, donde nace el colegio y la primera manga que se hizo en Venezuela es aquí, compadre. La tierra de la talabantería. Eso es la cuna de la talabantería, compadre. Así es. Compadre, ¿cuántos años en la música? Coño, llevamos muchos años en la música, desde la escuela cantando en corales y desde muy pequeño inclinado hacia ese folclor y esa... Porque toda mi familia viene de Barbacoa, tierra de Simón Díaz, pariente de Simón Díaz. Y bueno, desde ahí viene, desde esa crianza con la música y enrasado con esas costumbres llaneras, compadre. Claro, compadre, ¿no tienes disco grabado? Bueno, todavía no tenemos disco grabado, ahorita tengo el proyecto de Trabuco Llanero, donde se hacen las entrevistas a los grandes como tú, compadre. Milena Benítez, Gardo Ramírez, Fernando Tobar, Vítico Castillo, que ya están disponibles, Milena Benítez. Bueno, y por ahí podrán disfrutar trabucoyanero.cl, por ahí pueden disfrutar esa entrevista, la tuya y muchas más. Y pa'lante, manito, ¿estamos haciendo folclor? Estamos llevando folclor a cada rincón que vayamos, cada rincón que vayamos, tenemos que fomentar el folclor, el semillero que viene creciendo también. He andado por varias escuelas donde se está llevando la cultura muy en alto, por ahí estuve viendo los comentarios que hay con respecto a la música aquí, que la música llanera va creciendo y quieren acomodar la casa de la cultura y todo eso, porque ahí el semillero va demasiado grande y creciendo adujudamente, compadre. Buenísimo, compadre, esa es la idea. Comparito, ¿pero tienes algún proyecto musical para pronto? Pronto creo que voy a grabar un tema que tú primero lo vas a grabar, ya está grabado con tu voz, pero me identifica mucho y lo voy a grabar y hoy te lo estoy pidiendo y en nombre de Dios yo creo que tú me vas a dar la potestad y voy a grabar ese tema. Amén, manito, ese te queda cantiludito, ¿les se parece a ti, Yago? Gracias, mi hermano. Compar, ¿es fan de tantos cantantes llaneros a cual más escuchas? Sí, soy fan de muchos cantantes, entre ellos Francisco Montoya y ese gran cantante y compositor como lo es Jorge Fernando Guerrero. ¿Como cuántas canciones te sabes? Coño, me sé bastante, compadre, ¿no? El repertorio es grande. Entre Caraca y Valencia, ¿con cuál te quedas? Coño, Villa de Cura. Ah, gloria a Dios, chavo, está bien. ¿Compadre, color favorito? Mi color favorito es el rojo. Ah, bueno, compadre, yo hablo casi de rojo, compadre, no como un vino tinteado. Comparito, ¿el coleo? El coleo para mí forma parte porque fui coleador en mis tiempos de universidad. Cuando estudiaba en la Universidad Rómulo Gallego, como estudiaba agronomía, donde conocí a tantos cantantes también. A mis amigos Edgardo Ramírez, Fernando Tobar, El Tigre Navarro, por ahí también La Tonelada del Verso, Miguel Roja. Ah, no, compadre. Muchos amigos de esos pasillos que eso quedó, compadre, y quedé marcado con eso. Fui coleador, este, vengo de una familia de coleadores, donde está la Irene Flores, hoy fallecida, este, tricampeón nacional del coleo. Y bueno, así fue la vida y grandes personajes en mi vida, tanto en el pueblo como los que rodean a uno, pues. Claro, compadre, claro, compadre. Este, aparte de los países que has viajado, compadre, ¿a qué país te gustaría ir en familia? El país que me gustaría ir en familia, yo creo que no hay país más bonito que este, compadre. En este país quisiera conocerlo en su totalidad porque todavía me falta. Bien hecho. Todavía me falta. Compadre, este, si tuvieran un millón de dólares, ¿qué es lo primero que haces? Un millón de dólares. Un milloncito de dólares, trataría de meterle, este, un poquito a la salud. Ah, bueno, excelente. A la salud, primero que todo, este, porque creo que la salud en los pueblos es muy importante, a la educación. Claro, no creo que alcance tanto, pero para allá, pues, ¿me entiendes? Cualquiera diría, no, me compro una maceta de camioneta, una vestimenta nueva, una casa nueva, ¿me entiendes? Claro que sí, pueden ser los proyectos, pero hay que enfocarse, invertirlos en un buen trabajo, en un buen negocio que te pueda prosperar más, pues. Claro, compadre. Si te dieran el poder de ser un héroe de los superhéroes, ¿cuál serías, compadre? Uno de los superhéroes. Robin Hood, que le roba y le da a los pobres. Así. No, compadre, chavo, tú tienes así como estilo del cátedro, compadre. Bueno, manito, un placer saludarte, visitarte, manito. Éxito en tus proyectos próximos musicales, manito. Bueno, por tu visita y bueno, aquí vamos pa'lante contigo, compadre, con el apoyo contigo y seguimos proyectándonos a nivel nacional, compadre. Internacional. Pa'lante vamos, manito. Pa'lante vamos, dale guayaba. Les hablo por aquí de Carreter Luz y... Pedro Aranda de Trabuco, Llanero. ¡Ay, Canel!